Jesús lo deja claro hoy. No he venido a eliminar los mandamientos, he venido a darles plenitud. He venido para que entiendan por qué no hay que robar, no hay que mentir, no hay que matar, no hay que desear a la mujer del prójimo, no hay que etcétera, etcétera, etcétera. He venido para que entiendan que todo esto no son sino los pasos para llegar a un amor puro. De nada nos sirve cumplir si no hay amor. Y si hay amor, todo cumplimiento tiene sentido. No reduzcas el cristianismo a simplemente cumplir, no reduzcas tu vida a simplemente estar bien porque ya cumpliste. Vive para amar y ama con esa fuerza con la que sólo Dios nos puede regalar. Soy el Paradolfo, rezen por mí y rezen por ustedes. Bendiciones.